Ridículo en la televisión mexicana. Incómoda entrevista a Halle Bailey, la nueva sirenita. Venga la alegría, dio pena ajena. Halle Bailey estuvo en México para promocionar el estreno de live action de la sirenita. Y estuvo invitada a varios programas de televisión abierta. Pero desde que esto se avisó, muchos dijeron, va a salir mal. Por fin llegó el día y la polémica explotó. Y es que el conductor Patricio Borghetti, que lleva muchos años en México y es de origen argentina, dijo algo que nadie esperaba y que de un momento a otro fue considerado como racista. Y es que en el programa Venga la Alegría, el argentino es quien entrevistó a Halle Bailey. Recordemos que esta actriz y la propia película live action ha generado un gran debate por el color de piel de la protagonista. Ahora que la película está a punto de estrenarse, el mundo está en espera de si va a ser un gran éxito o en cambio va a ser un gran fracaso. Eso sí, hay gente que ya lo pudo ver, sobre todo pertenecientes de la crítica, y han asegurado que es muy buena película. Y que Halle Bailey ha hecho una gran actuación. Aunque obviamente una cosa es la crítica y otra cosa son los fanáticos, la gente que va a ver la película. Y al final, lo importante es lo que piense cada quien. Es en este contexto que el famoso programa mexicano Venga la Alegría, de la cadena Televisión Azteca, entrevistó a Halle Bailey. Y Pato Borghetti fue uno de los que les hizo preguntas. Y el conductor argentino hizo un comentario sobre el color de piel de Hailey y no fue para nada tomado a bien por las personas. Pato Borghetti dijo lo siguiente, y cita. Tuve la suerte de ver la película. Es algo que te quiero compartir. Y te lo prometo. Nadie de los que estábamos en esa sala, estábamos viendo el color de tu piel. Mi esposa y mis hijos, estábamos perdidos en el color de tus ojos. A lo que Hailey Bailey simplemente respondió, gracias. Tras decirle esto, personas en las redes han dicho lo siguiente. Ay no, se sabía que iban a salir al menos con un comentario racista en Venga la Alegría. Te juro que nadie de la sala estábamos viendo el color de tu piel. Y la musiquita conmovedora, como si le estuvieran halagando. WTF. Tantas cosas por decirle o preguntarle. ¿Y esto? Patricio Borghetti decidió responder este mensaje con el siguiente comentario. Me da lástima y un poco de vergüenza que quieras transformar palabras de amor en esto. Pensé que eras más inteligente. Le dije que estaba haciendo historia y cambiando el mundo para mejor. Ella lo recibió con agradecimiento y amor. Tú no pudiste y lo editaste. Y es que hay que ser claros. Patricio Borghetti también comentó que le gustaba que ella fuera la protagonista de la nueva versión de La Sirenita. Y es que también le dijo a Hailey Bailey. Estamos muy emocionados, muy contentos por tener aquí a La Nueva Sirenita. Estamos muy emocionados de tenerte aquí. Estamos muy orgullosos de ti. Puedes decir que estás haciendo historia y estás haciendo del mundo un lugar mejor. Ahora que conoces la historia completa, yo te pregunto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas del comentario de Borghetti? ¿Crees que estuvo fuera del lugar o, como dice él, fue con amor? Además, ¿qué opinas sobre cómo le va a ir a la película? ¿Va a ser un éxito o un fracaso? ¿Y qué piensas? ¿Crees que realmente Hailey Bailey está haciendo historia? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.